Aquí estoy llegando, son las 9.30 de la noche hora de Bogotá, apenas llegando a la capital como parte de la cobertura que vamos a hacer de UOBI, el primer foro mundial de negocio UOBI y es a partir del martes, pero nosotros vamos a hacer CNN de dinero desde acá, así que ya listo, vamos a arrancar con CNN de dinero mañana, va a estar muy bueno, vamos a discutir muchas cosas interesantes, bueno ya estoy entrando a don, así que nos vemos mañana. Hola mi gente de redes sociales, aquí ya estoy en Bogotá, Colombia, estamos haciendo la cobertura de UOBI Bogotá, el primer foro mundial de negocios UOBI Bogotá, estamos acomodando las cámaras, aquí voy a hacer varias entrevistas a CEO, entrepeneur, todo esto que ven es la gente que va a participar en el congreso y básicamente vamos a estar aquí todo el día y ya en la noche nos movemos a donde tenemos sitiado el centro de CNN dinero, donde vamos a hacer el programa en vivo, todo esto que estamos haciendo acá se va a ver esta noche en CNN dinero, así que te mantengo al tanto, esto está buenísimo, con mucho humor. Andruol, entonces tú quieres acá, mi gente ya estamos preparándonos solo minutos para hacer toda una cobertura especial desde aquí de Bogotá, Colombia, vamos a tener CNN dinero empresarial, la cobertura del primer foro mundial de negocios UOBI Bogotá, va a estar muy interesante, son tres días, así que nosotros puedes perder, ¿por dónde? Por el único, CNN en español. Hola, Miquelto, buen día, aquí estamos en UOBI Bogotá, vamos a hacer la cobertura del programa CNN dinero desde Bogotá, vamos a tener temas interesantes porque la concentración va a ser el tema, el tópico principal, va a ser sobrecrecimiento, pero quiero dejarles con la frase del día y quiero que presten mucha atención porque esto es clave, párate, 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 quiero que presten atención. La frase célebre es, si Tintín tiene plin-plin, Tim va, si Tintín no tiene plin-plin, Tim no vale. La pregunta es, ¿quién dijo esa frase célebre y qué es lo que quiere decir? Quiero escuchar tus comentarios, arroba, sabio y servio. Yo creo que la organiza no va en contra de tomar decisiones, de tomar riesgos y de tener iniciativa. Lo que pasa es que para poder hacer eso, antes hay que consultar, hay que escuchar, hay que salirse de la urna del estado y normalmente las personas que están en el alto nivel de las empresas se alejan de la vecindad. Bueno, mi gente, aquí ya saliendo de Bogotá y a Miami, otro objetivo más cumplido, democratizar el mundo de la finanza y los negocios, para que todos tengan la oportunidad de ser propios.